Una estrella de nacer Y su luz Dos mil años se tardó Y cruzó la inmensidad En su inhospito Y su brillo me envolvió Mi alma encandiló Y lloré de emoción Muchas vidas pasarán Para poder llegar El tiempo es muy fugaz Tu destello me llamó Con lluvias de color Salvaste la opresión Tu celeste resplandó Yo sentí Más brillante que el sol Ilumina sin cesar El espacio de mi ser Y su brillo me envolvió Mi alma encandiló Y lloré de emoción Muchas vidas pasarán Muchas vidas pasarán Para poder llegar El tiempo es muy fugaz Tu destello me llamó Con lluvias de color Con lluvias de color Salvaste la opresión Y lloré de emoción Tu destello me llamó Y lloré de emoción Y lloré de emoción ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.